A ver, levante la palma, la palma, siga arriba, 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 arriba No me gusta vivir aquí nada, no me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme al presente cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz No me gusta sentirme tan solo, en un fantasma antes de todo Bendito, bendito, bendito Y no va, flaco, flaco, y no va, correcto Y no va, flaco, flaco, y no va, correcto Así como si no volviera Bendito, bendito Ahogándome para las mudas con las manos duras y a dañar la arena Bendito en cien mil pedazos, callándome la voz y en el manos duras Así viento de un brazo perdido Así no va 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 Así no va